Oh, 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 no I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si tienes la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Perdóname Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Tanto Dime la verdad No quiero Gracias.